La derrota contra Perú a nosotros nos quebró, nos quebró, porque ese partido no lo podíamos perder aquí en local. Y sin lugar a dudas, si tú le preguntas a la mayoría de los compañeros de los chicos de la selección, van por la revancha, van por la revancha. Porque ese partido a nosotros emocionalmente nos quebró, nos costó mucho levantarnos y sin lugar a dudas hubieron resultados que nos favorecieron muchísimo. Los triunfos de Brasil y Argentina con los rivales directos fueron decisivos y eso hace que Ecuador hoy esté peleando planos estelares. Yo respeto mucho al fútbol peruano, como todas las selecciones del mundo, pero no quiero que se escuche soberbia. Respeto al fútbol peruano, pero cuando tú me preguntas qué me preocupa el fútbol peruano en este momento, te digo nada, lo repito, nada. Lo que nos interesa y nos preocupa que Moisés Caicedo se levante bien, que los chicos que están adelante, que Galíndez, que seguro va a atajar porque está expulsado, que el hincapié Torres esté con una tarde y noche espectacular, eso me preocupa. Del resto, respetamos a los rivales, pero no. Y te aseguro que los chicos, los pocos que he conversado, los pocos que los conozco, porque estas son una nueva generación, con el que más conversa es con Alexander Domínguez, es el pensamiento de los chicos de la selección. Tanto es así que está metido el grupo que Gustavo Alcuaro solicitó a los dirigentes de los clubes, tanto de Ener Valencia como de Alexander Domínguez, que a pesar que estén expulsados, les permitan quedarse esta semana más para poder viajar a Perú. Es una muestra de que el grupo está muy comprometido, muy, muy unido, así que este es el momento nuestro, este es el momento de Ecuador. Por supuesto. Quedan nueve puntos en disputa. Y para no estar con sobresalto, este es el partido que tenemos que vencer, y después veamos los otros dos partidos que quedan por jugarse, ¿no? Perú nos hizo pasar una tarde amarga, el día que nos ganan con una actuación durante La Palula. Me parece que todo el mundo sorprendió, ¿no? En Sudamérica no lo conocíamos, no lo teníamos referenciado. Él debuta con la selección peruana y un partido descomunal de La Palula. Nos quedamos sin nada, fue una tarde amarga que vivimos, y bueno, si tú le preguntas, insisto, a los chicos, este es el partido, ¿no? Este es el partido que hay que ganar, este es el partido que tenemos que vencer. Ojalá que la comebola, la designación de los jueces, estén a la altura, que los protagonistas sean los jugadores y no el juez, fue muy hermética. Se manejaron códigos que en ciertos momentos se habían perdido un poco. La última selección que Copa América estuvo involucrada en el famoso piso 17, chicos que habían llegado al otro día en plena concentración, y todo eso creó mucha inestabilidad, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que el profe Gustavo vino con su metodología, armó una selección bastante joven, la presencia del célico fue importante de este armaje de la selección, porque los chicos podían haber tenido condiciones, pero si no tenían el apoyo del entrenador, era muy difícil que los pongan de titular, ¿no? Yo tengo un recuerdo enorme por la afición peruana, ustedes siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, y bueno, a pesar que pasaron muchos años que jugué por esas lindas tierras, yo creo que el sentimiento de aprecio al país, hermano, como es Perú, siempre está permanentemente ahí, o bueno, el día martes cuando se pite el pitazo inicial, ni me llames, hermano, ni me llames, porque nosotros vamos a estar pendientes y vamos a desear que nuestra selección clasifique, es un partido decisivo, yo creo que el empate nos beneficia a los dos, así que esperemos que podamos ir de la mano al Mundial, y estoy seguro que ellos van a poner, como todo y buen argentino, toda la carne en el asador, no se van a guardar nada, si Perú llega a ganar, prácticamente estaría asegurando el repechaje, luego de estar prácticamente en terapia intensiva, porque el partido que los revive fue el partido con Ecuador, aquí en Quito, nosotros si estamos ganando, si ganamos o empatamos, sin lugar a dudas estamos prácticamente en el Mundial, o por lo menos vamos al repechaje, y quedando seis puntos por disputarse, ojo, que es otro gran detalle, me parece perfecto un árbitro neutral, de un país que no está involucrado en la clasificación, porque Brasil y Argentina ya están clasificados, eso nos da un poco de garantía. A ambos equipos, ¿no? Claro, exactamente, si se va a equivocar, se puede equivocar porque es malo, pero no queda la suspicacia que se puede equivocar, porque a lo mejor tiene algún tipo de conflicto de interés, porque si nosotros ganábamos el partido contra Brasil, chau, estábamos prácticamente dentro del Mundial, y cobra el penal, se va al VAR, se retracta y le saca la amarilla, no, no, ya no le saca la rueda, le saca la... Sí, corrige todo, ¿no? Deberían en este partido Ecuador-Perú tener árbitro en este momento, me están diciendo que son brasileños, y deberían tener árbitro argentino en el VAR, mi criterio, pero bueno, son de dirección de la Comebol y tendrán sus razones.